Buenas noches. Una jornada creada con el espíritu noble de incentivar el uso de la bicicleta y fortalecer el transporte sostenible ha comenzado a sufrir en los últimos años intensas críticas frente a su efectividad y utilidad para las ciudades. Hoy Bogotá tuvo su día sin carro y sin moto y aunque millones de carros y motos se quedaron guardados, algunos indicadores subieron y otros bajaron. Esta es la controversia del día. Más de dos millones de vehículos dejaron de circular este jueves en Bogotá. Así se vivió la jornada en las calles y así se vio desde el aire. Mientras el distrito asegura que bajó la contaminación. Una disminución del 28% del material particulado contaminante en Bogotá. Luis Hernández, experto en salud pública de los Andes, tiene otra opinión. Lo que hemos visto hoy día sin carro es que la contaminación puede aumentar entre un 20 y 30%. Es como si todos durmáramos cuatro cigarrillos al día. Pero la medida no solo divide opiniones entre el distrito y expertos. No, está genial. Está genial. No hay tanta gente. Las vías están como buenas. Ahorita para irme para la casa, terrible, terrible. Llevo una hora acá tratando de coger un taxi y nada. A las críticas se sumó el comercio. El 67% de los comerciantes dicen que los afecta el día sin carro. Y ese 67% de acuerdo con sus cifras de ventas dice que se le bajan un 40%. No obstante, al cierre de la jornada, el distrito destacó un incremento del 6% en los usuarios de Transmilenio, en los viajes en bicicleta y una mejora en la velocidad. En un 24%, el promedio del día de hoy fue 31 kilómetros por hora. La administración descartó una nueva jornada del día sin carro durante este año. Por ello le consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. ¿Dada las afectaciones al comercio y el bajo impacto en la calidad del aire, usted cree que el día sin carro sirve? El 55% cree que sí, el 45% cree que no. Hasta el momento hemos registrado 5,763 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí tenemos a Christian que dice, ¿Servería si no existieran chimeneas andantes como Transmilenio? Jonathan dice, Medir la disminución de polución en un día es aberrante, no tiene resultados positivos. Donco dice, El día sin carro es una medida para incentivar el uso del transporte público y la bicicleta, no por cuestiones ambientales. Mechitas dice, Una vez al mes sería ideal. Por último, Trinos y Noticias dice, Los que más contaminan es el transporte público. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en arroba CMI la noticia y arroba Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, última emisión.